muy buenas tardes buenas noches continuamos con esta emisión más de el dragonal en vivo recuerden buscar los videos pasados en youtube busquen como usuarios draco1563 también sigan en twitter y estoy pensando en algún momento que tenga algo de tiempo ya en el perfil como sea en draco y la página del dragonal para una mayor difusión de las notas y tampoco hay que olvidar que hay que apoyar a los demás blogs informativos a soy méxico a regeneración informando méxico al quinto poder a cuantos más y no sólo eso a los diferentes medios responsables a procesos a carmen aristegui que desde aquí le mandamos felicitaciones por su decoración de la legión extranjera y ya nos acercamos al final del programa vamos con una pequeña nota corta y recuerden que no que es muy difícil dar todas las notas del día durante estas tres horas así que no sólo se concentran en escuchar o en escuchar a los diferentes estén informativos como ya lo he repetido sino también le dan las notas que de ahí provienen vamos con esta nota ya para cerrar algo temprano bueno y dice si está ya vuelve en preparatorios del gdf aparte el sindicato de la unión de trabajadores del instituto de educación media superior del df que elaboran a preparar que elaboran las preparatorios de la ciudad de méxico acordó esta tarde y la huelga a partir de las mañanas a partir de mañana martes mientras de unas horas sería luego de la propuesta de las autoridades fomentar el 3.9 por ciento del salario los trabajadores consideraron que este es insuficiente realmente si es insuficiente este aumento del salario realmente lo es los trabajadores consideraron que perdón tras una votación con 268 sufragios a favor a favor 60 en contra y 60 abstenciones los trabajadores decidieron estallar la huelga las 20 preparatorios del df irán a huelga a partir de las 6 de la mañana dejando a 25 mil alumnos sin clase además de un aumento del 5% entre otras demandas piden pretensiones prestaciones como la clasificación de académicos y trabajadores aquí voy a dar una pregunta a todos que pinches maestros los bobones que no se que le hacen daño a los alumnos si a lo mejor si se les hace daño a los alumnos al no asistir a clases pero recuerden